Nuestro editor Oscar Raimundo probó la nueva iPad Pro de 10.5 pulgadas y quedó encantado. Después de un año usando la versión de 9.7 pulgadas, nos platica por qué esta nueva versión es la mejor tableta que Apple haya fabricado a la fecha. Empecemos por el nuevo tamaño. 10 pulgadas y media es perfecto para una computadora super portátil. Se puede guardar en la mochila, incluso con la caja. Pero Oscar ya estaba acostumbrado a la iPad previa de 9.7 y a una MacBook de 12 pulgadas. Así que si crees que lo más grande es mejor, la nueva iPad Pro definitivamente no es para ti. En cuanto a especificaciones, Apple ha hecho mejoras importantes. La iPad Pro de 10.5 tiene 4 GB de RAM, cámara de 12 megapíxeles y almacenamiento de hasta 512 GB, lo cual es mucho de acuerdo a los estándares de Apple. Lo que realmente llama la atención es esto a lo que Apple llama ProMotion, que automáticamente ajusta la tasa de refrescado de la pantalla para que no haya absolutamente ningún retraso al presentar nuevos píxeles conforme van apareciendo en la pantalla. ProMotion también se vuelve lento cuando no hay necesidad de refrescar tanto la pantalla, como al leer un libro electrónico, lo cual ayuda a ahorrar batería. En este aspecto, en las pruebas obtuvimos casi las 10 horas que Apple especifica para esta tablet. Las iPad Pro son las únicas que se pueden conectar a un teclado inteligente y usarse con el Apple Pencil, por lo que es natural querer hacerlo, aunque por supuesto, se venden por separado. En general, la iPad Pro 10.5 tiene el potencial de convertirse en tu computadora principal, pero también la anterior iPad lo tenía. El desempeño ya era sobresaliente y la tasa de refrescado de la pantalla era aceptable. La verdad es que las actualizaciones que le agregaron al iPad Pro 10.5 no representan una diferencia tangible si la comparamos con la de 9.7 pulgadas. Pero si le da curiosidad saber si esta iPad puede reemplazar a tu MacBook y ser usada como tu computadora principal, no encontrarás algo mejor.